Escribo desde el fondo de mi padre, como una raíz que se agrega a dos tierras, sintiendo a todas horas su mirada hueca, sus últimos momentos. Escribo desde su muerte que le llegó, distante de los recuerdos y de la infancia, haciéndome sentir un ser adormecido e incrédulo ante lo repentino. Mi padre ha vuelto una sombra, me abarca, me cubre su pensamiento, prolonga una línea vertical entre los objetos y la esencia del aire. Está en cualquier sitio, lo siento fluir ahora en las mismas letras que escribo. Y su imagen va más allá del hecho de su muerte. Escribo para desahogar algo del vacío que llena, para saber si mi padre en algún punto, en cualquiera donde se encuentre, puede verme y saber que me afecta su nada. Esa nada finalmente útil, que lo hace presente aunque ya no exista. Recorro con la mirada sus pertenencias, no me dicen nada. Y ahora permanecen petrificadas. Mi padre yace en el interior de la hoja en que escribo. Crece, es el tronco del árbol de la noche, es uno más en el reino de los muertos, por eso ahora es un fantasma. Y yo lo miro con infinita gratitud, infinita impotencia, pero ya no es más. No sé si estoy en lo cierto, lo que sé es que me absorbe una como burbuja y cada hora me parece eterna. El cielo es más cielo, inmenso, más transparente a otros días. No siento nada, solo abandono, lo que sigue a la muerte es el abandono. Mi padre está aquí y yo no lo escucho. Es como la roca que se contempla, escribo asiduo a lo pasado y lo presente. Soy el ser que no sabe gritar a sí mismo que ha muerto su padre y por ello tiene un decaimiento muy estéril. Es la no aceptación de su inexistencia, querer abarcar con la muerte cuando la muerte llega. Nadie da muerte a la muerte, ella es a sí misma. Llegamos incluso a la indiferencia por no poder hacer otra cosa. Llevo a mi padre por dentro, moja las calles, los autos, la oscuridad en su habitación, las anécdotas, los afectos. Me veo desde él, reflejo, camino sus pasos para llegar a mí, me vigilan ojos. Cuento las veces que salimos juntos de paseo y no puedo evitar atolondrarme. Mi padre murió una madrugada, el sol apenas nacía. Quizá ya no vio luz, murió sin ruidos ni personas presentes, como él lo deseaba, acostado. Seguramente no tuvo ningún sufrimiento, siempre es mejor así. Me hallo ante lo que ya está perdido, pero mi padre es etéreo. Existe bajo formas espléndidas en mi espíritu, en lo que ahora es la semilla del recuerdo. Eterna memoria a aquellos que nos engendraron, libres por fin de la vida. Ramas vivientes en algún infinito, los sentimos. Nos rodean, se extiende en el horizonte. Escribo para saber cómo entender todo esto, para arrancarme esta abrumadora nostalgia. Escribo, escribo desde el fondo de mi padre, lo lluevo, lo siento y no habla. No persiste en eso, la muerte lo volvió un sabio. Como todos los nombres, el de mi padre, pasará a ser uno más, entre más, algo de alguien que existió en el mundo, algo de alguien que tarde o temprano terminará por subir a la escala de los olvidos hasta el fin del mundo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!